¡Oh, chavalas! ¡Se vamos a reaccionar! ¡Wow, wow, aaaah! La filtración histórica de Pokémon hecho por leyendas y videojuegos. Hacía bastante tiempo que no veíamos un vídeo de este chico y la verdad es que he dicho, mira, ha hecho un vídeo de la filtración histórica. Vamos a ver alguien que es fan de Pokémon pero no mega fan, como podría ser la gente que ve mi canal o yo mismamente. Vamos a ver qué es lo que piensa acerca de esta filtración porque a lo mejor, no sé ¿Habla mal? ¿Hablo bien? Yo que sé no sé. ¿Alguien objetivo podría ser? Porque es verdad que nosotros muy objetivos, honestamente, no es que semos. ¿Semos? No es que somos, la verdad. Así que nada, antes de nada, pedir perdón por llevar un montón de días sin subir vídeo, la verdad, bastantes no sé cuántos, exactamente, creo que casi una semana sin subir vídeo. Pido perdón, cinco días, ¿vale? Pido perdón, pero es que estamos super viciados, el Rastas y yo, jugando al Valorant, el Duo Kuchalen y lo único que hago en directo es jugar al Valorant, entonces no me da tiempo a reaccionar a un vídeo de mierda, o sea, es que estoy imbécil, la verdad me cago en la cona, lo cual debería de reaccionar a vídeos todos los días porque, coño es parte de nutrir este canal de reacciones, pero bueno, no pasa nada. Vamos a verlo a ver qué es lo que piensa nuestro amigo Eric, que se llama Eric, creo, ¿no? ¿Era Eric? Creo que es Eric lo mismo me fumo un porro, puede ser me da igual. La filtración histórica de Pokémon, de leyendas y videojuegos yo le di un like ya de por sí, venga, let's fucking go. Alien en Game Freak la ha cagado pero a base de bien y de la noche Bueno, a ver, Alien de... Hostia, ¿qué he hecho? Perdón A ver, Alien de Game Freak o... ¿Creéis que ha sido Alien de Game Freak? Yo creo que Game Freak en general Game Freak en general, la verdad ¿Qué tal estás? Saludos de Chile, almohadilla tremendo bigote. Eh, sí, de hecho podéis ir al vídeo de antes de Gritos de Fola y ver este y ver lo que me crece el bigote en cinco días me cago en la cona, chicos. Es que parece que no tengo, pero en verdad sí que tengo, porque como es pelirrojo y se me medio transparenta con la piel, ¿sabes lo que te voy a decir? Pero tengo un bigotito y aquí, Dios me pica todo, me están saliendo granos. De verdad, parezco Sagi el de Scooby-Doo, para de decirme eso por favor, que me estoy rayando cuando me dices eso, eh Te pareces a Sagi el de Scooby-Doo, tío Me cago en la cona, eh. Por favor, eh, me cago en la cona Venga, va. De noche a la mañana ha aparecido en internet casi un terabyte de información sensible con todo tipo de... Un puto tera Es que es un canteo un terabyte, eh. Es que no tiene sentido, la verdad. Sets de Pokémon Justo por el tamaño que tiene la filtración se le ha apodado Teralic y es algo... El gran Teralic Esto es histórico y no va a volver a ocurrir en la historia de... de... de Pokémon O sea, esto que hemos visto es... increíble. O sea, es increíble Histórico Tenemos arte preliminar, documentos, lore cosas canceladas, código fuente de varios juegos y todo lo que os podáis imaginar, tanto del pasado como del futuro de Pokémon Sí, pero del futuro no se ve tanto, ¿no? No se sabe tanto... Bueno, se sabe pero no he querido filtrarlo, ¿vale? ¿Creéis que el pibe lo va a filtrar antes de que se hagan los juegos? Yo creo que va a llegar un momento en el que va a decir Me suda la polla Un momento en el que el hacker le deje a la novia le pase algo y diga ¿Sabes qué? Apocalipsis Da el... da el botón de leak y se acabó Se da la polla, eh. Así que vamos a darle un vistazo a algunas de las cosillas que ha ido recopilando la comunidad hasta la fecha y cruzar los dedos muy fuerte para que Game Freak y Nintendo no me manden una cartita de cese y desistimiento Esperemos que a mí tampoco me la manden, la verdad porque al final con la tontería sí que subí varios vídeos al gritos uno al Folavor 03 y ahora reaccionando a tu contenido Me cago en la puta, eh Esperemos que no Esperemos que no, la verdad Crucemos los dedos Toquemos Maderita Me va a meter la promo Me va a meter la promo de NordVPN Me la va a meter Todo este vídeo con un pequeño asterisco No voy a mostrar nada de los juegos o piezas de contenido que todavía no han salido al mercado Vale, ok Bueno, pero aquí en este canal han salido lo cual está bien Pues no, no me he metido la promo de NordVPN Yo pensaba que sí Vale, bien Os dais cuenta que ha subido Ha dicho ¿Cómo puedo hacer bonito el vídeo? Y ha dicho Vale Voy a poner imágenes de un juego de Pokémon en 3D de Nintendo Switch ¿Cuáles puedo hacer? Y de momento va Pokémon Espada y Escudo y Leyendas Arceus Desde luego la novena generación no ha puesto ni una Ni una Vale, ahí va la novena generación Me cago en mi puta madre Bueno, este vídeo ha ganado un dislike por el... ¡Nooo! ...y las revelaciones épicas a los demás Así que no voy a hablar de nada del Teralig relacionado con los juegos o piezas de contenido que están todavía por venir Pero cosas canceladas Arte preliminar Y todo lo viejo Eso es Free Real Estate Amigos Así que vamos a verlo todo pero como Dios manda Bueno, de lo nuevo ya hemos hablado en el canal Hay mucho, hay mucho pero ya lo hemos hablado así que tampoco pasa nada Aunque antes de hacer eso ¿Sabéis? ¿Cómo habría podido evitar lo ocurrido el señor que filtra... ¡Ahí viene la promo de NordVPN! Pero sin querer toda esta información Viene Pues por supuesto con... ¡Lo sabía! ¡Si es que lo sabía! ¡Lo sabía! ¡La madre! NordVPN Porque imaginad al pobre Takahashi que llega un día a su oficina y descubre... Oye NordVPN ¿Podrías meter un poco promo en mi canal también, eh? Me cago en la cona Aunque para qué quieren meter promo en este canal de Gritos de Fola si ya me trago las promos de la gente a la que reacciono Es que me cago en la madre que me parió, coño Que por haber hecho click en el banner de las... ¡Ay! Solteras en tu zona A ver esto que es ¿Esto qué coño es? Vale, ya está Estamos bien Venga, va Ahora sí Vamos con el Teralig que hay mucho por ver Y tanto, la verdad 15 minutos de vídeo Yo he hecho 5 horas de contenido Bueno, 5 no pero sí que he hecho mínimo 4 horas y media de contenido, eh? Con el Teralig Canteo, la verdad En 2020 una enorme filtración en Nintendo zarandeó internet En ella vimos un montón de documentos información y cosas descartadas de algunos de sus juegos En 2020 Ah, sí Lo de Pokémon La beta de Pokémon rojo La beta de Pokémon oro Pero no tanto No hubo ni de coña ni una décima parte de lo que ha habido aquí Cosas como Luigi en Super Mario 64 Un MMO de Pokémon cancelado Mapas de Ocarina of Time Ah, vale Perdón, perdón, perdón Habla de que hubo una filtración en 2020 de Nintendo No de The Pokémon Company ni de Game Freak Vale, perdón, perdón Pues fíjate que no recuerdo ahora mismo Pero no lo está explicando Así que Y mucho, mucho más Esa filtración que se llamó Giga Leak por ser absolutamente descomunal mostró montañas de información e internet para que las viese todo el mundo viniendo además de una empresa tan cerrada como es Nintendo fue algo histórico Y lo que ha ocurrido ahora es incluso más grande que ese Giga Leak Las motivaciones del usuario que está detrás Literalmente Esto es como un poco la imagen del hacker Pero en verdad yo creo que no tiene nada que ver un hacker a esto Yo no conozco a un hacker personalmente pero creo que no tiene nada que ver con esto O sea el típico hacker que abre el portátil enchufa un USB y empieza con una pantalla verde y línea Eso yo creo que no existe Yo creo que un hacker es una persona normal y corriente que sabe un poquito de programación y sabe cosas que no saben los demás La verdad es que no tengo ni puta idea ¿Alguien de aquí es hacker? Alguien de aquí tiene que ser hacker por cojones Bueno Pirata informático porfa Vale Paco TR 2002 es el primer hacker del chat amigos Pirata informático Perdón Hablemos con propiedad Vale Perdón Es como decir doblador y actor de doblaje A los actores de doblaje los que hacen voces de los dibujos animados les jode que les llamemos dobladores No son dobladores son actores de doblaje Bueno por lo mismo para un hacker No le llamemos hacker Llamémosle pirata informático Gracias Todavía no son claras Aunque de entrada por como se está comportando públicamente puede que el ego y tener sus minutitos de gloria tengan bastante que ver El amigo afirma estar jugando al próximo juego de Pokémon pero en vez de hacerlo público va diciendo chorradas como que tiene un Stumpfish en su equipo Ya es verdad el tío a ver el vídeo tiene 5 días el tío ha confirmado que no va a decir nada de Pokémon Leyendas ZA aunque lo haya jugado porque no quiere que Game Freak cambie nada dentro del juego por los leaks que puede hacer lo cual me parece bien honestamente a mi me parece bien Claramente lo que quiere llegados a este punto son atencióncitas En cualquier caso haya ocurrido por la razón que sea el resultado es que tenemos casi un terabyte de información confidencial de Pokémon que está todavía a fecha de este vídeo siendo analizada desencriptada y ordenada para el uso y disfrute de los ojos curiosos como los vuestros o los míos En este vídeo De momento parece que ya se ha acabado la cosa pero yo creo que aún falta un par de bombazos antes de fin de año seguro Por cierto estamos a martes y no hay anuncio de Nintendo Switch 2 de momento ni trailer de Leyendas ZA y este a priori va a ser la última semana antes de que ya no puedan anunciar nada por fechas antes de campaña navideña vamos que seguramente el anuncio de la Switch 2 y siguiente trailer de Leyenda ZA se pueda ir para 2025 esperemos que no pero tiene toda la pinta la verdad tiene toda la pinta veremos algunas de las cosas más importantes y destacables pero si os apetece profundizar en el tema una búsqueda rápida os mostrará cientos si no miles de imágenes documentos y archivos varios que van desde cosas que están por venir hasta la tercera generación de Pokémon y no me sorprendería que rascásemos algo incluso anterior si damos un poco de tiempo y todo el contenido se está listando en Reddit en 4chan y en redes del estilo como no podía ser de otra manera así que vamos un poco punto por punto para ojear todo lo que ha ido apareciendo más o menos en el orden en que fue saliendo lo primero que comenzó a moverse por redes sencillamente por ser lo primero en descargarse la gente fueron los diseños beta de los Pokémon de la quinta generación los Pokémon blanco y negro hay tal cantidad de imágenes pero es que mira las imágenes es que es una locura es una locura chicos Pokémon a medio cocer que cualquier youtuber centrado en la saga tendría aquí horas de análisis en cada uno de ellos y es interesante ver lo variados que son los diseños tenemos diseños que son muy cercanos a los finales mientras que hay otros que cambiarían muchísimo durante el desarrollo viéndose otros tantos completamente aquí hay algunos que no hemos analizado en el canal pero la mayoría sí la mayoría sí grande Kira Kira 541 le ha dado 45 meses hola folita como estás yo aquí dejando el prime grande Kira muchas gracias cartados por el camino las líneas mira Hydrayon tío mira Hydrayon que fumada de Pokémon loco madre mía son torpes y están poco refinados y está muy guapo también el mono está muy guapo el volcarona pero al tratarse de versiones preliminares son más que funcionales para utilizarlos en los testeos comparar tamaños ver colores formas y ese tipo de cosas Pokémon gana muchísimo dinero con la venta de merchandising así que esta fase del desarrollo es increíblemente importante para ellos todos los Pokémon tienen es verdad al final que un Pokémon sea cute y pueda vender esto peluches es clave para ellos tienen que diferenciarse tener colores y formas claras tienen que poderse convertir en peluches por lo que probablemente una parte bien grande del desarrollo de cualquier nueva generación se invierte justo aquí junto a estas imágenes también tenemos información de diseño sobre los personajes en un formato tan informal que ha sorprendido a mucha gente fijaos es verdad esto es una fumada esto es una fumada que hablamos poco de ello pero esto que cojones es lo de que pongan una foto de Jennifer Lopez es increíble esta es la descripción que se utilizó en fases de diseño para la creación de Gerania la líder de Ciudad Loza como descripción general tenemos a un personaje apodado piloto sexy es que no tiene sentido género mujer edad 18 años etnicidad hispánica personalidad intensa alegre pasional sobre su historia explica que muchos de los entrenadores del gimnasio son hombres y muchos son recios por la dureza del trabajo pero siempre son honestos con ella la llaman aneki y la admiran su personalidad es tan positiva que parece tonta y de temperamento étnico que coño es temperamento étnico que significa étnico étnico no es como raza o algo así temperamento étnico que cojones es eso en características físicas se especifica que mide metro sesenta y cinco que pesa cincuenta y tres te lo juro no lo entiendo no lo entiendo que es morena de piel espera le voy a preguntar ok google que es temperamento étnico no existe un concepto establecido como temperamento étnico la idea de que exista un temperamento inherente a un grupo étnico es una generalización simplista y carente de fundamento científico el temperamento de una persona es el resultado de una compleja interacción entre factores genéticos ambientales y experiencias individuales y no puede ser atribuido exclusivamente a su origen étnico porque esta idea es problemática generalizaciones dañinas vamos que Nintendo racistada de Nintendo chicos no hay más delgada pero tetona delgada pero tetona madre mía con ojos oscuros viste casual pero tiene que enseñar cacho que y las personas reales que sirven de inspiración son Isabela Fontana y Jennifer López leer eso y saber que ha servido para crear a un personaje del universo Pokémon es raro verdad que si es tetona piloto sexy alegre pero tonta de etnia hispana es raro pensar que un señor japonés en Game Freak usó esos términos para definir al personaje pero lo cierto es que es bastante normal aunque venga de un japonés un poco horny en verdad es normal en verdad es que es bastante normal ¿no? de preparar el GDD el documento de diseño se tienen que describir los personajes su aspecto su personalidad un poco de su historia imágenes de referencia todo lo que está aquí es información de diseño casi de manual lo que se enseña a los que quieren comenzar a diseñar ¿qué juego es este? ¿qué juego es este? está guapo ¿eh? parece The Witcher ¿no? pero enseñar videojuegos igual ¿qué juego es este? se va se ve bien ¿no? choca con la imagen que tenemos el escarlata seguro que no es desarrollo de videojuegos japonés o la profesionalidad a Plague Tale 2 puede ser que pueda tener una empresa tan grande pero es bastante habitual os puedo poner un par de ejemplos de Farlands ya pausáis la pantalla si los queréis leer Farlands es el juego que ha hecho leyendas y videojuegos está guapo el juego ¿eh? es rollo como el Stardew Valley del estilo más o menos pero del espacio ¿no? está guapo la verdad es bastante cute está bien pero este tipo de textos se utilizan para que los artistas tengan una idea general de cómo tiene que ser el personaje aunque después haya cosas que se caigan por el camino o que acaben siendo muy diferentes a lo planteado originalmente estos textos son un punto de partida tras el que comenzar a diseñar y dar forma a los personajes solo tras iteraciones y en el contexto completo del mundo y los demás personajes acaban encajando cada uno en su sitio y ya cerrando esta quinta generación tenemos hasta un gameplay de una versión muy temprana parece estar en un punto donde a duras penas todo es una prueba de concepto la distribución de los botones es simplemente funcional hay muchos modelos que faltan y es todo muy inestable obviamente obviamente pero al final es gameplay es gameplay que dices está guapo siguiendo en la lista de cosas que han aparecido la siguiente es una muy gorda para los amantes del lore de Pokémon porque entre los archivos han encontrado el equivalente a la Biblia de Pokémon donde se explica el origen del universo y que papel tuvieron en el todos los Pokémon legendarios es esta imagen que estáis viendo donde se distribuyen en círculos todos los Pokémon legendarios así como algunos importantes para el lore de la a mi me parece que esto está hecho por Junichi Masuda pero a mi me parece heavy que aparezca Dragonite que aparezca Metagross que aparezca Tiranitar que dices tú vale bueno son pseudo legendarios pero que de repente aparezca Gyarados me parece raro y que Latias y Latios estén al mismo nivel que Gyarados me parece rarísimo la verdad la creación como Tiranitar Gyarados o Dragonite junto a la imagen algunas anotaciones con las categorías de estos Pokémon y acompañando el diagrama un texto que describe la creación del universo Pokémon os traduzco las primeras líneas originalmente solo existía un vórtice de caos donde todo estaba mezclado y difuso un enorme huevo apareció en el centro de ese caos el mío no el huevo eventualmente eclosionó dando nacimiento al dios me gusta como como sabe que se está traduciendo algo cuando dices la palabra eventualmente o sea nadie nadie utiliza la palabra eventualmente a no ser que estés traduciéndolo de verdad no hay una traducción mejor a eventualmente eventualmente nadie dice eventualmente yo eventualmente la uso si se utiliza venga vais a utilizar eventualmente si 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 seguro que utilicéis eventualmente 100% venga hombre venga hombre los fragmentos del huevo roto se convirtieron en gigantes que atacaron a aus y aus los derrotó tras una feroz batalla el herido aus creó dos versiones alternativas de su propio ser una de su lado izquierdo y otra de su lado derecho utilizando los cuerpos de los gigantes caídos y su propia sangre aus creó a ia el dios de la luz y el tiempo y a ea el dios de la oscuridad y el espacio aus les encomendó la tarea de formar y llenar el mundo y después cayó en un sueño profundo y tan profundo esto solo es un pequeño fragmento del origen de la creación del universo de pokémon aunque después hay muchos más capítulos la creación de la vida la formación del mundo la población de ese mundo el equilibrio cósmico y un largo etc la intencionalidad y canonicidad de este texto es desconocida puede que game freak estuviese planteando en un futuro cercano lanzar esto en algún libro como la hirule historia que sirva de marco para que la gente sepa cómo funciona el mundo de pokémon o quizás sea un texto y diagrama solamente para uso interno para poner al día claro yo creo que sería algo de uso interno y que realmente a lo mejor es el lore del año 2006 pero el lore de 2024 lo dudo la verdad lo dudo a los trabajadores que entren a diseñar criaturas e historias del mundo de pokémon y he mencionado a Typlosion porque se ha convertido un poco en la comidilla de internet por una historia que ha aparecido también en el Teralik la teoría de que los humanos y los pokémon en algún punto de su historia eran iguales dejó de ser una Misty como tan Vaporeon hija la simple teoría hace años y se ha ido reforzando con cada juego que mete referencias o insinúa que hay humanos zumbándose pokémon y como si hubiese un trabajador en Game Freak muy furro obsesionado con la idea de follarse a un pokémon ha aparecido una historia más donde se explica justo eso en la historia un Typlosion seduce y engaña a una mujer humana para que se vaya a vivir a una cueva con él con el tiempo la humana acaba dando a luz a un pokémon y tras ser rechazada por esto es muy heavy es que esto es muy heavy sus gentes del pueblo se convierte ella finalmente en un Typlosion al leer esas palabras internet se ha vuelto loco ahora es canon los pokémon y los humanos tienen relaciones sexuales es oficial no me jodas tío que es esto por favor la cosa es que esta historia se ha distorsionado mucho por querer hacer las cosas rápido porque es en realidad una referencia al folclore japonés os lo explico la criatura en la que está inspirada este pokémon se llama Mujina y es un yokai a menudo ilustrado como un tejón que al parecer tiene la capacidad de transformarse en humanos y engañarles la historia del Typlosion es una historia mitológica un cuento donde las cosas menudo cuento la madre que me parió ocurren sin más el bebé aparece de un día al otro y no se habla realmente de relaciones sexuales porque no deja de ser un cuento mitológico sin embargo en 4chan tradujeron los textos con google translate y se perdió gran parte del significado volviéndolo todo muy literal e internet siendo internet sacó conclusiones rapidísimo y se pusieron en el bando del japonés furro horny de game freak aún así nos queda una historia curiosa que ha sido divertida ver cómo se mueve por internet alarmando a todo el mundo si avanzamos una generación y saltamos a los pokemon x e y podemos ver cosas descartadas de las mega evoluciones de pokemon x e y hay mazo de cosas tío interesantes la verdad es que me ha molado mucho lo que iba a ser pokemon x e y lo que fue cago en mi puta madre y aquí el sentimiento ha sido generalizado game freak nos ha robado porque ver los pedazos de mira que guapo el diseño de megamute y seños guapísimos que se estaban barajando para las mega evoluciones y compararlos con las que nos llegaron a ver tampoco son malas tampoco son malas se siente como un robo porque mega venusaur tiene una planta más grande en la espalda y ya pero podía haber sido uno de estos mega chonkers de aquí que guapos tío con la cuna lo mismo ocurre con mega blasto y mega charizard aparte de las mega evoluciones tenemos también artes descartados de pokemon que cambiaron mucho bueno este salió en la novena muchísimo o se eliminaron completamente estas hojas de diseño muestran a los pokemon con sus evoluciones y algunas anotaciones sobre detalles importantes junto a estas imágenes documentos revelan que para esta generación de pokemon se planteaba un posible legendario adicional que habría un sistema por el cual tras liberar a los pokemon te los podrías volver a encontrar en el futuro incluso evolucionados o que los jugadores podrían crear sus propios gimnasios customizados y como hostia eso me lo ha saltado eh había un sistema que liberando a tus pokemon te los podrías encontrar más adelante evolucionados hostia eso mola en verdad es como que liberas a tu pokemon te libero te libero a polonia imagínate yo que se en un bloque lo hubiese molado en un bloque en plan liberas un pokemon que está muerto pero no lo mata lo liberas y a lo mejor te lo puedes encontrar en una ruta más adelante evolucionado con el mote con el nombre buah sería la polla eso eh joder y compartirlos y compartirlos online habría sido espectacular y ya acabando que en un solo vídeo no puedo pretender abordar el teralick completo si en lugar de avanzar en las generaciones nos movemos hacia atrás de la tercera generación hay también un montón de material tan grande incluso que se ha podido construir una pokédex entera de los diseños beta aquí podemos ver mira que guapos que raro el arei este eh mira este rikujín que hagan un juego con estos pokémon por favor por favor lo pido más de 100 diseños de pokémon muchos de ellos descartados completamente algunos reutilizando elementos mira el winout y el dooskull como son de los primeros yomawaru mira mira el latios es que están guapísimos eh chicos están mazo de guapos mira el linkada raro este para otros pokémon que saldrían en posteriores mirad el krabby este con el imán el mono este boxeador latias un pokémon regalo que iba a ser un poco de elivir no no sé hay ciertos pokémon que son bastante guapos la verdad y los cambiaron prácticamente todos es muy raro eso también y otros ya cercanos a las es verdad esto podría ser torcual mira el espinda este el espinda está guapo este espinda si podría ser tatuaje si podría ser tatuaje ese espinda ese espinda podría ser tatuaje la verdad porque es un espinda así como más raro el beta espinda no sé tiene más lore versiones finales pero faltándoles es como un poquito de refinamiento todavía ver todos estos pokémon joder que diferencia de sableye juntos y conociendo a los de el swallot tampoco es feo el beta esa generación genera como una este si este es mejor el point sensación extraña es como ver una copia bootleg de pokémon mira el flygon loco más bonito el de ahora también donde todo se parece pero no acaba de llegar a ser pokémon mira el sharpedo tú hostia pues fíjate que este sarpedo es casi mejor que el que el nuevo o sea que bueno que el actual porque el actual a mi me recuerda mucho a garchomp tío yo pensaba que sarpedo era la preevolución de garchomp de pequeño pokémon del todo sin duda la parte más sustancial de este leak son todas esas versiones beta de los pokémon que para los artistas puede ser muy enriquecedor ver el proceso de diseño y refinamiento de cada criatura hasta su versión definitiva cosas como mover un poco la cola modificar los colores diferenciar la forma general del bicho como decía al principio aquí hay para horas y horas de contenido de análisis y lo ha habido chicos lo ha habido este leak cuya causa real ha sido una serie de fallas de seguridad ha revelado tal cantidad de información sobre pokémon que vamos a tener material aquí para curiosidades y datos sobre la saga durante años aquí os he ordenado algunas de las cosas más importantes y grandes pero sobre todo las cosas que se han ido desencriptando y catalogando hasta la fecha porque todavía hay gente navegando entre los archivos para ir sacando a relucir más cosas por supuesto está todo lo relativo a las futuras piezas de contenido de la saga de las que no os he hablado y suponen una parte sustancial de todo el Teralic pero aún sin contar esa parte siguen saliendo artworks versiones descartadas mira que guapo el cacturne de pokémon builds jugables de diferentes juegos y en puntos varios del desarrollo por no contar también las partes más sensibles de la filtración como la información de cientos de trabajadores que se han visto afectados si yo os he ido mostrando todo sobre Farlands en mis diarios de desarrollo lo que puede verse en este Teralic es todavía más así de loca es esta filtración así que no os extraña que dentro de algunas semanas o meses una vez se haya ya descubierto todo hagamos otro vídeo más parecido a este mostrando lo que queda aunque eso ya lo dejamos para otra ocasión que va a quedar un vídeo más largo que un día sin pan de momento yo me despido y nos vemos la semana que viene y buen vídeo la verdad muy buen vídeo me ha molado mucho honestamente mis 10 es me ha molado mucho entonces me ha molado mucho